Desde hace días yo quería hacerle un video especialmente para las mujeres que son banqueras Para las personas que viven en el extranjero que no saben lo que son banqueras Son las mujeres que trabajan en unas pequeñas casetas vendiendo números de lotería Muchas de esas mujeres ahora con el auge de TikTok veo que se pasan el día moviendo la narga en TikTok Y yo digo y no sería mucho mejor aprovechar esas 4 y 6 horas que tienen una computadora al frente Que tienen acceso al internet ponerse a hacer un curso online de tantas cosas que hay en internet para aprender Pienso que si verdad En lugar de estar mirando quien le quitó el marido a quien en TikTok Quien está peleado con quien, quien dejó de seguir a quien siguiendo páginas de chisme Podrías aprender inglés De hecho tienes una ventaja Tienes 4 horas al día para aprender inglés Lo que significa que en un mes aprenderías aunque sea 400 palabras Llevas una ventaja sobre la mayoría de las personas que están estudiando inglés O podrías aprender a hacer manualidades que hay un sinnúmero de cursos en internet De hecho me parece que la Universidad Harvard también da unos cursos en español totalmente gratis Yo pienso que si Hay que ver que piensan ellas Pero ojalá que alguien Este consejo no sea semillas tiradas en tierras con piedra Caiga en alguna tierra fértil Pero si pienso que podrían aprovechar esas 6 y 4 horas que tienen al día Con acceso al internet La mayoría con un teléfono Con acceso a una computadora Claro se entiende que hay momentos que se le interrumpe Pero tienes todas las demás horas No sé Ojalá que esto le sirva a alguien Y se ponga las pilas Porque yo supongo que estás en ese trabajo Que por cierto es muy de migrante Porque no tienes muchas oportunidades laborales Pero que tal si aprovechas ese tiempo y te preparas Creo que te iría mejor Gracias Gracias Gracias